Bueno, estamos con Mauricio Castro, responsable del frigorífico Los Juan Piano. Buen día. Buen día, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien. Bueno, contanos, ¿están realizando el operativo en la jornada de hoy acá en la localidad de Máximo Paz? Sí, a nosotros, bueno, tenemos un convenio firmado con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación a través de la Dirección de Producción, que está a cargo de Rafael Kregler. Bueno, a través de ellos, nosotros vamos a distintos puntos de la provincia y del país llevando este programa, que en realidad lo que lleva son precios solidarios, esto se llama Mercado Solidario de Carne, donde llevamos precios solidarios para que la gente pueda acceder a un muy buen producto de calidad y a muy buen precio. ¿Realizan los operativos solamente por el partido de cañuelas o...? No, estamos en general en toda la provincia, nosotros somos de La Plata, los frigoríficos Los Panberos es un frigorífico que tiene producción propia agropecuaria y ahí también venta a las carnicerías mayoristas y tenemos carnicerías también en la ciudad de La Plata. Y bueno, a través de este programa, lo que nosotros, en el convenio que firmamos con el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, es poder vender buena carne a muy buen precio montando, no solo, o sea, dando un buen producto de calidad, sino también montando esta carnicería móvil, que la gente viene y se encuentra con algo realmente que está bueno, donde puede acceder, pueden comprar con la tarjeta alimentar, con todas las tarjetas sociales, ningún problema, porque es así como hicimos el convenio con el Ministerio. ¿Se planifica continuar con estos operativos, acercarse otra vez acá a Máximo Paz? Mirá, la idea del Ministerio es llegar con continuidad, por lo menos cada 15 días, a todos los lugares donde vamos. Nosotros como empresa estamos en un proceso de inversión de armar tres carnicerías móviles más para poder hacer de estas cuatro, o sea, y que puedan girar con más asiduidad y llegar a todos los lugares sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, eso va.